Hola, buenas tardes. Estoy con el señor Walter Reyes del País del Salvador. Vamos a pedirle su testimonio. Hace unos meses él tenía una condición de salud, problemas en el hígado, inflamado el hígado. ¿Nos puede contar, señor, cuál es su experiencia después de haber tomado los productos fitoterapia? ¿En qué nivel etapa está ahorita? Sí, me siento más alentado, más bueno de como estaba. Hoy me siento más tranquilo. También de mi ojito me siento mejor con el medicamento que estoy tomando. Sí, usted tenía infección en un ojo, ¿verdad? Sí. Era una infección de siempre, ¿no? Nunca le trabajaban los medicamentos farmacéuticos. No, no. ¿Y qué puso? ¿Fue el Renewal? ¿Qué fue lo que usó en su ojo? Sí, sí. Los gotas del Renewal. ¿Nos recomendaría a ustedes estos productos? Sí, lo recomiendo a muchas personas que quieran que hizo esa cosita. Ah, bueno, hizo mucho, ¿verdad? Ahora sí se le puede ver. Puede darle un saludo al doctor Ulises y gracias a él. Vaya gracias, doctor Ulises, por el favor que me hizo. Hoy me siento más mejor y más feliz. Gracias. Gracias, felicidades.